Todo tú no arrastrán ¡M Allí hay la creatividad! Sé que te mueres Siempre disfrutar ¡Eso quiero recordar! Siempre a mi lado está tu mano Que me ayude a continuar Y juntos ya llegamos al final ¡No hay final! ¡Hey, girasol! Quiero a tu masa todo el cual Para dar esperanza a un corazón ¡No hay final! ¡Soy tu sangre y comer! ¡Y en ti no temeré! ¡A un día no fue! ¡Nada temeré! ¡Voy por mí!